Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video, aquí estamos con el, espera, araña, beach, aquí estamos con un nuevo video de Pixel Goon, sí, Pixel Goon, un juego de supervivencia, y acá como ven, estoy superando mi récord, porque nunca había llegado a estas alturas, pero por lo que veo es fácil, muy fácil. Acá, boom, acá está cochinada, boom, listo, es demasiado fácil, Pixel Goon, pero yo no lo vi notando, porque yo no estoy jugando a supervivencia, toma, a ver, hotshot, hotshot, tranquila, se van a reventar acá, cuéntense, Acá, jútense Tengo que saltar, saltar, saltar Na 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 Sigue acá, muéranse No me importa, plantas horribles No me importa su vida No las voy a echar agua al jardín cuando esté en mi casa ¿Por qué? Porque son horribles Acá, vidita de las bonitas Acá, boom, con esto reviento a todos de un toque, sí, chicos Ahora, de un toque, literalmente Con la pistola puedo hacer headshots Acá, boom, 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 acá, boom, 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 los reviento a todos Acá, ¿qué quieres planta? Ya Acá estamos reventando a un motante que se cree de... que se creó... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! A ver, a ver Se queman las moscas y las aves se mueren Acá Ah, y un saludo a Fausto Moreno, que me ha ayudado en todo Gracias, Fausto También un saludo a Gustavo Y A Alexandro Gracias, chicos, por Por apoyarme Gracias a ustedes, ahora estoy Con mi Con esta cámara que ya le estoy dominando Que ya está fácil Si está fácil, solo tengo que poner Estos son magos horribles Voy a hacer... Rayos, creo que voy a perder Acá esquino Acá, boom, acá, boom ¡Ah! Acá, crack Acá, crack Crack ¡Volando! Sí, ¿cómo obtuve esto? No sé Pero igual, solo me gusta porque... Por una cosa No lo sé A ver, escapo Este sería el video de la semana Espero que me sigan Y suscríbanse Si les gustan mis videos Yo voy a subir más Y pónganle un like Que me encantaría que le pongan likes Si quieren, pónganle like Si quieren Hagan lo que ustedes deseen Pónganle like Suscríbanse Lo que ustedes deseen, chicos Estos chanchos, puercos, lo que sea Acá... Muchos me han preguntado ¿En dónde vivo? Yo vivo en Perú, sí En Peruvian Peruvian Sí A ver Ya listo Ahora solo tengo que hacer Ahora solo tengo que hacer... ¿Por qué a mí? Acá ¡Bum! Estos motantes me causan nervios Se los juro Y ese chancho que vuela peor A ver ¡Pau! Ahí moren ¡Pau! No sé, chicos Creo que voy a perder No sé, pero Estamos intentando Estamos intentando A ver ¡Pling! A ver ¡Pling! Si me Si me escuchan Un poco rojo Es que Estoy Un poco mal Estuve enfermo Estas semanas Así que No pude Hacer tanta cosa Con mi canal Con nuestro canal Que ustedes En nuestro canal Así que vamos a ver Pues este es Freddy No sabía ¡Chica! No, es chica Ahora Este no sé ¿Alguien me puede decir ¿Qué es eso? Porque No No lo entiendo ¿Qué es? Creo que es chica Pero es un rojado Esto Esto Lo salió ¿Qué es? Porque Nunca ha salido En la serie Este Un 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 Voy a perder podido lograr lo que estoy haciendo, así que espero que estén bien, que se divierta con mis videos y hasta la vista pero aún no voy a acabar el video tranquilos, primero es esta horda y si pierdo, caballero nomás ay no guarat, guarat no, guarat chicos, gracias a todos, uh, un nuevo récord gracias a todos y hasta la vista